Muy buenos días. Hoy, jueves, el 5 de mayo, empezamos la presentación. Yo, Natalia Ivanova, presento nuestro Fondo de Inversión Skyboard Community. Es una comunidad muy grande. Aquí estamos miembros de diferentes países, de más de 200 países. Estamos dentro de nuestro Fondo Skyboard Community, una comunidad muy grande. Y yo, Natalia Ivanova, soy coordinadora regional en España desde 2020, líder de un equipo internacional de Latinoamérica. Empezamos a trabajar con mi equipo en Argentina y ahora ya hemos sumado 9 países más. Entonces, trabajamos en 10 países de Latinoamérica. Soy anfitriona de seminarios web de tecnología, miembro de la liga mayor de Skyboard Community, nuestro Fondo de Inversión, entrenadora certificada de Skyboard Community. Hoy me gustaría hablar de nuestro viaje a Dubái junto con los líderes más activos de nuestro Fondo de Inversión. Y es por algo, hoy empiezo con esta diapositiva. Expo Dubái 2020 es un stand de muy famoso, Hooper Loop, el transporte de la empresa Virgin Hooper Loop, que hace años anunciaron de un nuevo sistema de transporte. Ahora veo que en el chat están uniéndose diferentes oyentes, Dieter de Argentina, Oscar Samuel de Colombia, mucho gusto. Y aquí en Mirápolis también se unieron diferentes líderes, diferentes socios de diferentes países. Yo no puedo ver Mirápolis, solamente puedo ver ahora mismo los mensajes en YouTube, pero luego al terminar puedo ver todos los mensajes y responder a todas las preguntas. Entonces, seguimos. Esta fotografía de Expo Dubái 2020. Yo estuve con mi compañera Ana en este stand y estábamos sentados en una maqueta, en unos asientos de este futuro transporte. Como nos decían, será un transporte para los pasajeros. Pero realmente hablar mucho, gastar mucho dinero, pero no hay nada. Voy a hablar de un artículo que salió en una revista muy famosa. Ellos publican, sus publicaciones están dirigidos a transporte, a infraestructura, a diferentes innovaciones en este sector. Es World Construcción Today. Y salió un artículo con nombre Unisketring Technology Ins ha vencido a Virgin Huperloops. Entonces, trenes de viajeros de Virgin Huperloops. Dicen que van a viajar y acelerar por encima de mil kilómetros por hora. Virgin Huperloop aseguró que pondrá una práctica en esta línea, en práctica esta línea. Pero no hace mucho, la empresa anunció oficialmente que abandonaba la idea de transporte de pasajeros. Pues aquella maqueta donde estábamos, nada, no sirve para nada porque no van a llevar a los pasajeros. Y Financial Times informó que Huperloops se había cambiado por completo el transporte. Y a cambio, en la misma, en el mismo artículo hablaron de Unisketring Technology. Es interesante que otro desarrollador de transporte alternativo acababa de implementar el segmento de pasajeros y anunció el inicio de trabajo por proyectos específicos. Estamos hablando de Unisketring Technology, lo que apareció en este artículo. Saludos a todos, saludos Dieter. Con mucho gusto os veo hoy en mi, en mi webinario de tecnología. Tecnología de transporte innovador de Anatoly Eduardo Vichynitsky. Entonces, expectativa y realidad. Virgin Huperloop anunció que construirá cápsulas de pasajeros que pueden viajar en tubos de un bajo presión a velocidad de más de 100 kilómetros por hora. Aquí os muestro las fotografías. No entiendo por qué no hay transmisión. Acabo de parar porque no veo, no veo transmisión en directo en el canal de YouTube. Voy a parar porque no veo. Me podéis escribir en el chat de YouTube si se ve la presentación, se ven las diapositivas o no. Me podéis escribir en el chat de YouTube si se ve la presentación, se ven las diapositivas o no. Me podéis escribir en el chat de YouTube si se ve la presentación, se ven las diapositivas o no. Y aquí se ve la presentación, se ven las diapositivas увеличidas, permanecesivas,ridades yuresivas. Y tambiénIZACIÓN, se ven las deapositivas. Gracias. Entonces, seguimos. Voy a seguir porque veo que la transmisión en directo va. Entonces, hablamos de expectativas y realidad del proyecto Virgen Hyperloop, que durante varios años muchos medios se han entusiasmado con esta idea y hablaban en muchos sitios sobre este sistema de transporte que estaba ahí Elon Musk, pero realmente ¿qué pasó? La publicación de la primera versión del concepto Hyperloop provocó muchas discusiones entre científicos y ingenieros. Algunos pensaron que el proyecto no sería viable, incluso si lograba obtener la aprobación regulatoria, porque viajar los pasajeros con este sistema corría mucho peligro. Otro argumento es que el sistema es muy costoso, costaría miles de millones de dólares que no todos los inversores estarían dispuestos a asignar. La seguridad de pasajeros, ahora mismo este proyecto llegaron a hacer transporte para pasajeros y pasaron solamente a transporte de carga. Entonces, la seguridad de los pasajeros también fue cuestionada por el riesgo de despresuración y si la cápsula viajera pierde su hermeticidad, todos los pasajeros pueden morir en el mismo momento. La compañía decía que tenía la intención de lanzar las primeras líneas comerciales para 2020 y no está. Luego pospuso su introducción hasta 2021. Tampoco salió. Y al final, Virgen Hyperloop decidió reenfocarse del transporte de pasajeros a transporte de carga. También despidieron la mitad de sus empleados. La dirección explicó esta decisión por problemas globales en la cadena de suministro y por problemas de COVID, de coronavirus. Por supuesto, los requisitos de seguridad para este segmento son menores porque el transportista no tiene que ser responsable de la seguridad de los pasajeros. Entonces, posiblemente puede ser que al final harán transporte para transportar la carga, pero realmente no es viable este proyecto para los pasajeros. A cambio, Unitsky String Technology superó a Virgen Hyperloop. Por cierto, la empresa internacional Unitsky String Technology Inc., que también está desarrollado transporte alternativo, es un transporte que no tiene análogos en el mundo, recibió el año pasado, recibió el año pasado un certificado de conformidad con los requisitos de seguridad y la organización internacional, TUSU. Y poco después, anunció el inicio de los trabajos en proyectos comerciales, los proyectos específicos. Y como lo podéis ver, el COVID-19 no se detuvo, no se convirtió en un obstáculo para este proyecto. Aunque había problemas con el suministro de material, pero Unitsky String Technology sigue adelante. Aquí os muestro una fotografía de 700 empleados especialistas de diversos perfiles, diferentes profesiones, ingenieros, delineantes, diseñadores, técnicos, logísticos, constructores y economistas que están trabajando, siguen trabajando para desarrollar este proyecto. Y Unitsky String Technology no abandonó sus planes con dos años de pandemia. Seguimos trabajando. Por eso, a mí me da mucha seguridad, ahora a mí me da mucha seguridad de invertir en este proyecto, porque vemos los logros, vemos el trabajo hecho. ¿Qué ofrece Unitsky String Technology? Os voy a mostrar una presentación nueva de tecnología, Unitsky String Technology, de la infraestructura. La filosofía de Unitsky String Technology es que el transporte debe ser la solución, una amplia gama de resolver los problemas. Y el transporte Unitsky String Technology ofrece una tecnología de transporte por hilos para transportar pasajeros, carga y transporte de alta velocidad. Hablamos del fundador del proyecto, Anatoly Eduard de Witsky Unitsky, tecnología UST óptima, eficaz y seguro. Anatoly Eduard de Witsky Unitsky es un ingeniero de nueva generación, es autor de 200 artículos científicos, de 20 monografías y 150 inventos. Él presentó dos proyectos en la ONU, ofreció dos subvenciones por hilos, es el creador del sistema de transporte. El siglo pasado ya sabía cómo hacer el transporte más cómodo, seguro y eficaz en nuestras carreteras, en nuestras calles. Y Anatoly Eduard de Witsky es fundador del grupo de proyectos, fundador del grupo UST y ingeniero, el jefe de Unitsky String Technology. Las posibilidades de Unitsky String Technology. Ofrecemos nuevo sistema de transporte, nuestras vías, nuestras estaciones, nuestra logística, nuestros coches. Este sistema de transporte es totalmente nuevo, es una industria de transporte totalmente nueva. Empresas de ingeniería al día de hoy, los desarrollos a lo largo plazo, están preparando nuevos especialistas para este transporte. Tienen que preparar tantos especialistas para que el día que empezarán a construir este sistema en diferentes países, van a necesitar gente que conozca todo sobre este sistema de transporte. Y Unitsky String Technology puede implementar un proyecto de cualquier complejidad, de acuerdo con los deseos del cliente y los requisitos y las condiciones locales. Porque todo lo que puede hacer Unitsky String Technology no puede hacer ninguna otra empresa con sus sistemas de transporte. Por ejemplo, Unitsky String Technology realiza un flujo de trabajo continuo, complejo, que incluye la tasa de precios y cotizaciones, diseños, diseño, construcción, puesta en marcha de tecnología de infraestructura y transporte, Incluida la capacitación de especialistas y servicios post venta también porque después de construir estas villas, nuestros especialistas trabajarán para mantener este transporte. Lo que dije anteriormente es que la empresa está certificada, patentada, recibió todos los certificados necesarios para empezar la construcción. Y construcción de proyectos comerciales, Unitsky String Technology cuenta con todos los recursos necesarios para implementar proyectos comerciales. Y nosotros sabemos y ya hemos anunciado que el año pasado, al final del año, Anatoly Eduardowicz Unitsky confirmó que hay cuatro proyectos específicos que ya están firmados. Y recibieron anticipos por ellos, que están trabajando para empezar la construcción. Y en futuro cercano, además de estos cuatro proyectos, vamos a tener decenas de proyectos. Transporte de pasajeros. Transporte Unitsky String Technology ofrece una solución de infraestructura única para la ciudad y suburbios. Los vehículos desarrollados sobre la base de la tecnología WST se construyen según el principio de un diseño modular que permite elegir el material móvil óptimo con un costo mínimo. Entonces, diseñamos nuestro transporte. Se entrega de forma sutil en la infraestructura que existe de cualquier metropolitana. Este transporte podemos implementar en cualquier vía, en cualquier sitio, sin dañar la naturaleza y sin estropear, por ejemplo, las calles de una ciudad. Si una ciudad necesita transporte en una zona turística donde no pueden tirar casas, no pueden cambiar la calle, pero necesitan transporte. Nuestro sistema de transporte puede implementar sin cambiar la infraestructura de esta ciudad turística. Es lo que ofrece Unitsky String Technology es un abanico de diferentes módulos. Aquí os estoy mostrando el transporte para pasajeros. ¿Qué ofrece Unitsky String Technology? Por ejemplo, este vehículo Univind eléctrico ligero con pequeña capacidad. Por ejemplo, este transporte podemos implementar en las zonas turísticas o unas ciudades turísticas donde no podemos cambiar las calles, no podemos estropear esta zona tan antigua de las ciudades y es posible poner este transporte Univind. Unibike, vehículo eléctrico de pasajeros ligero y este transporte puede ser tu personal. Puede ser con dos asientos, desde dos asientos hasta siete asientos. Puede servir como un coche, con un coche personal. Luego, Univos es un transporte que puede ser como individual, como un vehículo, por ejemplo, automóvil o autobús o también pueden ir como un tren al juntar diferentes vagones puede ir como un tren y la capacidad es de diez a ochenta personas. Unicar, vehículo eléctrico de pasajeros con suspensión de doble rail. Este transporte también puede servir como transporte urbano y la capacidad de este transporte también es de desde seis hasta siete personas. Pero podemos unir, podemos unir las cápsulas y hacer, montar como un tren, ¿sí? Haría falta. Unicar, unicar tropical, una versión que todos los que estuvimos en nuestro parque tecnológico en Sharjá, pudimos subir a este transporte y probarlo. Es algo impresionante. Una comodidad. Va muy suave este coche. No se escucha el ruido. No da miedo de ir con este transporte a la altura que está. Y como está diseñado para zona tropical donde hace mucha calor, sí que tiene, tiene temperatura muy, muy suave porque lleva aire acondicionado. Y si, por ejemplo, fuera, hace mucha calor, la temperatura de cincuenta, sesenta grados dentro es de veinte, veintitrés grados. Uniflash tropical. Esto es nuestro producto estrella. Único que este producto, este material rodante está aspirando su vía de por lo menos de veinticinco kilómetros para coger la velocidad de quinientos kilómetros por hora. Este transporte diseñado para transporte entre urbano con la velocidad hasta quinientos kilómetros por hora y diseñado para el transporte de pasajeros y a lo mejor de mercancías de larga distancia. A una distancia de hasta diez mil kilómetros puede ir este transporte. Y la capacidad de seis hasta cuarenta y seis pasajeros. Seguimos, transporte de carga. No lo sé si Hyperloop nos puede ganar porque todavía no tienen hecho todo lo que está hecho por Unisky String Technology. Transporte de carga, el sistema de transporte está diseñado para transporte de mercancías a distancia hasta quinientos kilómetros. Y puede transportar diferentes tipos de transporte, transporte de carga a granel, transporte de carga de líquidos, transporte de carga especial y lo que ofrece la empresa Unisky String Technology. Este transporte pueden poner en las minas de carbón y directamente de las minas pueden llevar la carga a granel. Diferente carga, todas, todos tipos de carga pueden llevar este sistema de transporte. Unitrack es vehículo de carga de dos o cuatro raíles. Modelo, este modelo puede llevar líquido, una carga peligrosa, mercancías a granel y la velocidad, con la velocidad que puede llegar hasta 150 kilómetros por hora. Nosotros sabemos que, por ejemplo, los camiones en Europa pueden ir hasta 80 kilómetros por hora y 80 o en algunos sitios 100, pero este transporte puede llegar hasta la velocidad de 150 kilómetros por hora. Unicont es un vehículo para transportar contenedores marítimos. Podéis imaginar que en nuestras carreteras no van estos camiones grandes, unas caravanas de camiones, que todas las cargas van a subir a segundo nivel, por ejemplo, y van a liberar las carreteras. Porque en principio, Anatoly Unitsky dice que no vamos a quitar el transporte moderno, el transporte actual que tenemos. No, en principio vamos a implementar este transporte 50%, en principio 20%, 30% y hasta 50%. Y toda la carga irá por segundo nivel y los coches van por abajo. No vamos a tener los atascos. Irremos más cómodos, sobre todo las horas del pico y en los puentes, en las vacaciones. Irregaremos mucho más rápido al destino. Veo aquí, la gente está charlando en... Hablemos de... En el chat están preguntando, voy a responder un poquito más tarde. Innotrans, Unitrans es un sistema de transporte continuo de carga. Y hablamos también de una solución para puertos marítimos. Puerto marítimo. Las principales ventajas de utilizar el sistema de transporte de carga USD en el puerto marítimo. Nosotros sabemos que ahora mismo no hay problema en transportar mercancías por el agua, pero sí que hay muchos problemas en transportar mercancías por la tierra. Y lo que ofrece nuestro sistema de transporte, entrega de cargas a granel líquidas y de carga de volumen a una distancia de 5 hasta 10 kilómetros o más de la costa. Es decir, llega el barco a nuestro puerto marítimo, a puerto inteligente y desde el barco van a cargar con nuestro sistema de transporte mercancías y estas mercancías irán directamente al destinatario. Las ventajas, muchísimas ventajas, no van a almacenar los puentes, la mercancía va a llegar mucho más rápido al destinatario. Y nosotros sabemos que ahora por problemas de transporte, por problemas de llegar a algunos productos, están paralizados algunos sectores. Por ejemplo, ahora comprar un coche nuevo, tienes que pedir un coche nuevo, esperar, si antes era 6 meses, ahora esperar hasta 10 meses y un año un coche nuevo por falta de algunas piezas. Entonces, sí, cero atascos en el futuro, es verdad, es verdad, me ayuda Alba y los que están ahora en el chat en YouTube. Es posible entregar mercancías a un puerto marítimo ubicado a una zona profunda hasta 25 metros. Esto lo que quiero decir es que el puerto estará mucho más al fondo y no estará en la costa. La infraestructura portuaria y el sistema de transporte forman un conjunto, un único complejo logístico para entrega de mercancías. El transporte implica la entrega de mercancías desde una empresa minera hasta la bodega de un granelero sin almacenamiento. Lo que decía yo, todo, todo, todo irá directamente al destinatario. Y aquí os estoy mostrando cómo serán los futuros puertos inteligentes del sistema de transporte Unitsky Stream Technology. Ciudades lineales, a la base de transporte Unitsky, construirán las ciudades lineales. Asentamientos urbanos de tipo clúster integrados en armonía con el entorno natural. Pueden construir ciudades lineales en la costa, pueden construir en el plano, pueden construir en la montaña. Al subir toda la infraestructura arriba, todo el transporte arriba, no habrá problema de movimiento. Podemos ir a la altura de 15 metros desde un edificio a otro edificio. Dentro de los edificios estarán las estaciones. Podéis imaginar vivir en unas ciudades lineales. Y aquí ofrecemos las ciudades lineales de Unitsky Stream Technologies. Se pueden construir en cualquier área, como acabo de decir, en la montaña. En los terrenos difíciles también, en la plataforma marítima. Y hablamos un poco de tecnología. ¿Cómo está hecho hilo raíl por dentro? Elementos tecnológicos básicos. La base de tecnologías. UST es un riel de hilos innovador. Aquí vemos, aquí vemos este dibujo y variante de raíl de cuerda semirígido. Vemos la cabeza de raíl, hilos, hilos tensados. Son as de alambres de acero pretensados, muy fuertes. Pueden aguantar mucho peso. Riel lleno. Riel lleno nos ayuda a eliminar el ruido. Hace fijación de dentro del hilo raíl. Y aquí por abajo es cuerpo raíl. La cabeza plana de un riel y la rueda cilíndrica de acero garantiza un consumo mínimo de energía para el movimiento. Porque nosotros tenemos hilo raíl y las ruedas de acero. Entonces no hay desgaste. Esto ayuda a moverse este transporte muy suave. Muy suave. Luego no habrá desgaste de neumáticos. No habrá neumáticos en el futuro. Podéis imaginar eliminar todo, toda esta porquería que está en nuestro planeta Tierra para eliminarlo. Tipos de vías. Hay diferentes tipos de vías para diferentes modelos de transporte. Carril rígido, estructura rígida de la vía continua. Luego tenemos vías. Riel simirígido, estructura de la vía continua simirígido. El diseño de la estructura de la vía simirígida. Copia el diseño de un puente colgante. Si vemos el dibujo abajo, vemos el puente colgante, combinado todos sus elementos principales. Pero es nuestra vía riel simirígido. Y luego tenemos riel flexible, estructura de la vía continuo flexible, variante. Uso de rieles menos resistentes al rodamiento. Menos consumo de energía en 3-5 veces. La posibilidad de utilizar un motor gravitación y un freno gravitación reduce consumo de energía. Y depende del volumen de pasajeros, depende del terreno, depende de muchos factores. Nuestro sistema puede ofrecer diferentes vías. Por eso seguimos trabajando para encontrar más clientes. Seguimos trabajando, contando sobre esta tecnología. A más gente posible. Llegar a los gobernadores importantes que ofrecen este sistema de transporte en sus países. Entonces, capacidad de carga del innovador sistema de transporte. Es posible construir dos vías a la vez. Y podéis imaginar, sí, aquí en este dibujo vemos dos vías. Es posible que van a pasar los vagones por abajo y por arriba y ambas direcciones. Entonces, la capacidad puede subir doble y triple. Es posible, sí, el volumen máximo de tráfico de pasajeros será de 30.000 personas a la hora. ¿Puedes imaginar? Y entonces, es algo impresionante. Seguimos. Mecanismo de chasis. Mucha gente nueva que todavía no saben sobre este sistema de transporte. Dicen, ah, parece teleférico. Pero teleférico está arrastrado por un cable y no es un vehículo independiente. Pero nuestros coches, cada coche es independiente. Cada material rodante tiene todo lo que necesita un coche independiente. Tenemos rueda motor. Rueda motor porque la misma rueda sirve como un motor. Y todos los elementos para ir como un coche eléctrico tienen nuestro mecanismo de chasis. Tiene batería, radiador de sistema de refrigeración, inversor de motor, rueda motora, dispositivo de enganche de emergencia. Cada coche tiene su sistema, su pieza para hacer como un sistema de remolque. Si, por ejemplo, un coche está averiado, otro coche lo puede arrastrar. Pues está bien que pensado. Está muy, muy bien hecho. Cada material rodante. Sistema de control inteligente. Los sistemas de control inteligente para el complejo de transporte Unitsky Stream Technology. Es una combinación de métodos modernos avanzados relacionados con redes neuronales, inteligencia digitales, inteligencia digital, big data y blockchain. Como nuestro sistema de transporte va a trabajar automáticamente, no vamos a tener, no tendrá este sistema un chofer, no necesitará un chofer. Es buenísimo porque vamos a evitar el factor humano. Vamos a evitar el factor humano. Y todo lo que ofrece nuestro sistema de transporte estará, tendrá dentro de este sistema todo lo que es nuevo. Todo lo que es nuevo, automatizado, operativo y tendrá sistema de control inteligente, sistema de control inteligente a bordo y sistema de seguridad y comunicación. Todo será automático. Seguridad del sistema de transporte. Nosotros al construir las carreteras invadimos la naturaleza y hacemos mucho daño. Y la naturaleza artificial del transporte convencional daña al medio ambiente. Esto ya sabe todo el mundo, pero ¿qué hacer? Y ahora mismo muchas hectáreas están bajo de asfalto. Cada vez desaparecen más las tierras fértiles. El ruido que hacen ruido en la vibración y las emisiones eléctricas contaminan el aire y contaminan hidrósfera. De la hidrósfera afectan a la salud y la población. Los accidentes. Los accidentes es una pena que a veces van de vacaciones unas familias y por tráfico continuo, por los atascos, averías. Es muy triste recibir las noticias. Muchas veces salen por la tele las noticias en las vacaciones que por unos accidentes muere gente. Según las estadísticas, alrededor de 1,5 millones de personas mueren cada año en los accidentes. Esto es muy triste. Pero hay una solución y la solución que ofrece nuestro sistema de transporte es obvio, es muy, muy bueno. Bueno, ¿por qué? Porque el sistema de transporte ofrece subir todos los vehículos al segundo nivel. Por lo menos al principio 20%, luego 30%, luego 50%. Y este sistema de transporte más seguro como ninguno. Las medidas para evitar accidentes en el complejo de transporte de UST no puede ofrecer ningún otro sistema. El diseño de un raíz y hilo se basa en los principios básicos de confiabilidad estructural de acuerdo con las normas ISO 2394. Entonces, nuestro sistema de transporte es confiable y está certificado. Si este sistema de transporte está certificado, entonces es más, es seguro y cumple todos los requisitos. Luego, gran resistencia al vandalismo y ataques terrorísticos. También mucha gente a veces, bueno, más de una persona me preguntó, me preguntó sobre ataques de terroristas. Pero como estamos a altura, podemos estar a 15 metros, entonces podemos decir que es seguro. La ubicación de estructura por a ciertas alturas del suelo aumenta la seguridad aproximadamente en 100 veces. Y como este transporte estará en segundo nivel, va a eliminar la posibilidad de accidentes como con vehículos, atropellar peatones, atropellar animales domésticos o salvajes. Y también el sistema anti-descarrilamiento aumenta la seguridad del tráfico en otros 10 veces más. UST en comparación con análogos existentes. Ahora vemos la comparación. Entonces, gastos de explotación para construir este sistema de transporte. Y si vamos a comparar con lo que nos ofrecen transporte UST, transporte ferroviario, monoriel, automóvil y levitación magnética. Y aquí, el color azul es UST, nuestro sistema de transporte, gastos de explotación, menos como ninguno. Contaminación del medio ambiente es menos de todos los que están aquí. Tasa de accidentes también es menos. Se mueren más en las carreteras. Y al terminar la parte de mi presentación hoy de tecnología, quiero terminar con la cita de Anatoly Junitsky. Nosotros estamos creando una infraestructura de industria de transporte que no es inferior de potencial a tales industrias como de aviación, ferrocarril y automóvil. Así dijo Anatoly Eduardovic Junitsky. Puedes imaginar, esta persona lleva tantos años, tantos años para desarrollar este sistema de transporte. Y todo lo que logró él junto con su equipo, con los ingenieros, delineantes, logísticos, técnicos, informáticos. Y gracias al apoyo de todos los inversionistas, juntos pudimos lograr todo lo que tiene ahora este proyecto. Todo lo que construyeron en siete años pertenece a los inversionistas. Cada uno tiene una parte de esta tecnología en su propiedad. Y os quiero decir que me alegra mucho de estar en este proyecto, estar dentro de esta comunidad de los inversores, de los inversores, de los socios, los socios activos. Y os invito a estudiar este proyecto, os invito a unirse a este proyecto, os invito a transmitir toda la información a más gente posible. Porque este sistema de transporte necesitamos en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros países. Y gracias a Anatoly Eduardovic Junitsky, a nuestro fondo de inversión, esto será posible. Aquí veo que estaban preguntando si hoy vamos a hablar de inversiones. No, hoy no hablamos de inversiones porque es un webinario con el tema de tecnología. Pero en nuestras presentaciones, los jueves y los sábados, sí que hablamos mucho sobre la parte legal y sobre la parte de inversiones. Pregúntenselo a sus patrocinadores, a las personas que os invito a este bello proyecto. Y os van a compartir enlace para entrar a nuestras presentaciones. Junto podemos hacer muchas cosas. Saludo a todos los que estuvieron hoy, Cecilia de Argentina, Alba de Colombia. Dieter Molina de Argentina, Ana de España, Oscar de Colombia. Y aquí en Mirápolis veo que entró Miquel Santana de México. Perfecto. Judith. Judith es de Argentina. Bueno, este webinario se quedará grabado y todos los webinarios que damos junto con mis compañeras, Ana, Jano, Reyes, Elmer Herrera, se quedan en nuestra página de webinario Skyward Community. Y si no hay preguntas, si no hay preguntas, si nadie quiere comentar nada, vamos a despedirnos. Hasta luego, deseo salud a todos y hasta las próximas citas online. Hasta luego.